El pasado 25 de junio en horas de la madrugada aproximadamente a las 12 y 30 en inmediaciones de la plaza de mercado de Facatativá dos individuos que se desplazaban en una motocicleta robaron un contador de agua en el supermercado La Fruta Campesina más conocido como La Placita Campesina ubicado en la calle séptima número 532 como podemos observar en las imágenes este sujeto vestido con un uberón azul con mucha táctica y destreza y muy lentamente retira el contador de agua y luego sale muy campante en una motocicleta mientras el sujeto robaba el contador el individuo de la motocicleta servía de campanero lo raro de este caso es que este individuo pasa desapercibido porque el overol azul es muy similar a los usados por los funcionarios de la empresa aguas de Facatativá por este robo los dueños del establecimiento colocaron la denuncia respectiva ante las autoridades competentes